Necesito a alguien De que mi tristeza se vuelva alegría Necesito a alguien capaz de inventarme A cada momento una nueva locura Alguien que me ame sin querer cambiarme Y que sepa darme amor y aventura Necesito a alguien Que rompa en sus brazos mi monotonía Que se ve en mi alcoba Con sus fantasías Y arome mi vida con un nuevo amor Necesito a alguien Que descubra besos Todas mis pasiones Que solo al mirarme Lea mis intenciones Alguien que me ame Y a quien poder amar Necesito a alguien Que rompa la puerta Que llevo cerrada Para los amores Alguien que me llene Que en mis sueños Que en mis sueños haya realidades Necesito a alguien Que rompa en sus brazos mi monotonía Que llene mi monotonía Que llene mi alcoba Con sus fantasías Y arome mi vida Y arome mi vida Con un nuevo amor Necesito a alguien Que descubra besos Todas mis pasiones Que solo al mirarme Que solo al mirarme Lea mis intenciones Es alguien Alguien que me ame Y a quien poder amar Necesito a alguien Alguien que me aleje De esta soledad Alguien que me aleje Alguien que me aleje De esta soledad